Hola amigos, los saluda su amigo Leto Van. En esta oportunidad estamos acá en San Martín, Zacatepeque, Chile Verde, donde estamos acompañados del gran y pequeño maestro Lechito. Él pues ahorita nos va a compartir cuando cae la lluvia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.